¡Suscríbete al canal! Al ojo mora con el que podemos ya forzar cerraduras de nivel 1 por ahora Y luego también hicimos nuestra primera clase de animales Así que muy guay Y ahora todo apunta a que vamos a dirigirnos a Hogsmeade Vamos a ver, mapa del mundo ¡Bumba! ¿Dónde está Hogsmeade? ¿Dónde está Hogsmeade? Aquí Venga, vamos para allá ¡Aceleramos! Y cuanto más acelero, más calentito me pongo Me pregunto si en algún momento nos enfrentaremos al Kraken Que habita el lago de Hogwarts Y a estas ruinas hemos venido ya Puede que no ¿Se refiere a este? Hombre, comparándolo con el de Hogwarts Uh, aquí tenemos algo ¿Esto qué es? Ashwinders Puffskins ¿Vale? Ok, se van No hay animales como objetivo Ah, vale, sí No, justo no quería hacer eso, quería hacer esto Hay que quitar Tanto el cepillo como el Como la comida de animales, de mascotas Del menú de hechizos Porque estamos bloqueando espacio muy útil En cosas que no son importantes Ahora mismo, al menos De hecho, vamos a hacerlo ya Vale, ¿qué nos falta aquí? Tenemos Espelearmo No, Defindo, perdón No, no, sí Espelearmo, ya lo digo bien Con Fringo Vale, pues pondremos Esto por aquí Glacios ya lo tenemos Bueno, ya está Con esto ya me sirve Bien Pues vamos para Hogsmith ¿Qué ha sido eso? Let's go Eso es Allá vamos Vamos a meternos aquí A ver si podemos prender cosillas Pues justo ahora Uh, qué guay Podemos comprar cosillas Para la sala de los menesteres Un convenio de animales Un poco caro, ¿eh? Debo decir Maceta media Dos macetas Podemos comprar Refine Lo que puede ser para las hechicerías de invocación ¿Vale? Esto me gusta Vamos a comprar esto, va Venga Lo compramos Correcto Tienes toda la razón del mundo Vendemos Un placer hacer negocios contigo Vendemos Vendemos Todo lo que no usemos Fuera Este me da pena Porque es muy chulo Pero lo vendemos Y este también Chao Vale Gracias, señor Brown Ya nos vamos Aquí tenemos una misión Ah, es... Mejoras de escoba Incrementa la aceleración Y la velocidad De tu escoba Perfecto Pues obviamente Vamos a aplicarlo Nos interesa y mucho Así que venga Pumba Esa escoba te va a encantar Ya verás No lo dudo Imagino que ya se... Tengo que contártelo Medio Hogsmith Se ha pasado por la tienda A preguntar por las mejoras de escobas Ajá Sin los datos que me has proporcionado Habría tardado el doble En hacer todo esto Gracias de nuevo Puede que sea ambicioso Pero ya he empezado A trabajar en otra mejora Bien Más difícil de perfeccionar Que la anterior ¿Te interesaría Volver a unir fuerzas? Hay un circuito Cerca de Irondale Que la señorita Reyes Ya ha conseguido dominar Me ayudaría mucho A desarrollar La siguiente mejora Que probaras allí La primera Te lo vas a pensar ¿Verdad? Muy bien Sí, claro ¿Por qué no? Parece que se está superando Si puedo ayudar en algo Lo haré Gracias Sé que este triunfo Solo marca el inicio De todo lo que puedo aportar Al vuelo en escoba Perfecto Ven a informarme Tan pronto como puedas E iremos a las carreras Decía que imagino Que la mejora Se aplicará De forma automática Ah, las tres escobas Es verdad Tenemos que hablar Con Imelda Reyes Ah, no Espera El yermo Vale ¿Qué tenemos más por aquí? Tenemos también Pelajes y plumas Vamos a ir a investigar Este lugar Hay olivander también No nos olvidemos De olivander No sé si tendrá Alguna cosilla De interés Para nosotros ¿Alguna mejora O algo? No creo No No podemos Ya ni interactuar Con él Vale Y creo que esta tienda La de ¿Cómo se llama? Plumas Y no sé qué Creo que esta tienda Todavía no la hemos visitado ¿Por dónde voy? Por aquí Vale Por aquí hay que ir Propinas al sombrero Por favor Ok Venga A ver Ah, está bloqueado Vale Vale Pues tiene pinta de que Todavía tenemos que desbloquear Parece que todo conduce a Hogsmeade Sí Tenemos que desbloquear Las monturas Y cuando lo hagamos Supongo que esta tienda Se desbloqueará a su vez Ok Vamos allá Siguiente misión Aprende de pulso Con el profesor Char La cerradura Nivel 3 A saber Que guardará Esa casa Ah, no puedo desbloquear Está bloqueada la misión Vale Perdón, perdón No había entendido esto Ahora lo entiendo Vale Tengo que desbloquear cosas Antes de poder acceder a esta misión Vale La tontuna Pues nada Misiones De pulso Ya lo sabemos Hay que Completar Esta misión En primer lugar Comprar una poción De concentración Pues justo Estamos en Hogsmeade Estaba todo previsto Por supuesto Donde compro Ah, podemos comprar ropa aquí Donde compro Pociones Aquí Vale Mira, justo al lado También estaba planeado Y es que Sois muy inocentes ¿Os lo creéis todo? Estaba todo previsto J.Pipin Pasa Las pociones curativas Son nuestra especialidad Si las necesitas Hola, señor Pipin ¿Necesita ayuda Con alguna entrega? Pues sí Alguien tan capaz como tú No debería tener problemas Para llegar a Cambridge Está justo al sur De Hogwarts ¿Qué necesita entregar? Fátima Lowan Pidió unas pociones De invisibilidad Antes iba yo mismo Pero últimamente Fátima convierte Cada visita En una discusión No para de quejarse De la calidad De mi producto ¿Cómo voy a mantener La excelencia Si pide pociones Tan a menudo? Y no me da tiempo Para elaborarlas Si me ahorrases Esta tarea tan molesta Estaría encantado De que te quedases Los gastos de envío De Fátima Pues me parece bien Será un placer Ayudarlo con la Ni te imaginas Lo agradecido que estoy Aquí están Las pociones De invisibilidad Que pidió Espero que no te dé Demasiados problemas Es una elaboradora De pociones Con mucho talento De hecho No me importaría Echarle un vistazo A su libro de recetas Vale ¿Qué me da si se lo robo? Bien Secundaria activada Y ahora vamos a comprar Las pociones ¿Qué puedo hacer por ti? Recetas Ah Uf Vale Venga Concentración Esto es lo que nos hacía falta Si no me equivoco Y Edrus ¿No? Concentración Y Edrus Uf Nos ha llegado la pasta Justo Justo Justito Queremos activar La misión Que no Que no nos interesa Misiones Vale Compra una poción De concentración Compra las pociones Edrus Y máxima Y usa ambas a la vez Bien Bien Pues Ok ¿Cómo tomamos Poción? Ah sí Vale Sí, sí Ya está Con la barra esta Con el tabulador ¿Esto qué es? Edrus La tomamos La tomamos Edrus Así que no hay problema Habrá que Comprar No sé cómo Pero habrá que comprar Una de máxima ¿Tiene este hombre? Sí, máxima 300 Vale Pues habrá que vender Cosillas Vendemos esto Muy bien Nunca viene mal Reabastecer el almacén Y esto Y ahora sí Compramos Máxima Una decisión Sabia No sé Gracias A ti De nada Vale 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 Nice Ya lo tenemos Perfecto Vámonos Ah no Que no podemos volar Con el escobo aquí Es verdad Me olvidaba Muy bien Oye pues que guapo Somos la cosa De los cuatro fantásticos Oye Tiene pinta De que las pociones Pueden ser muy Pero que muy Muy útiles Durante los combates Se ha bogeado El indicador Creo de ahí Habrá un sitio Más acogedor Ups Vaya Me he equivocado ¿Todavía no puedo? Ahora sí ¿No? Sí Vaya He tomado una poción Sin querer Me cago en La mar salada Vale Y como sabéis Supuestamente La escoba es más rápida Ahora Tiene pinta Tiene pinta De que lo sea Sí Lo que puede serlo Podría ser Tampoco lo he usado Tampoco lo he usado Tanto como para Para llegar a distinguir La La diferencia De velocidad Pero bueno Si nos lo dice El colega de las escobas Pues será que sí Un colega de las escobas No recuerdo Como se llama No se puede entrar Sobre una montura Ya sé No quería entrar Sobre una montura Quería hacer esto No se puede desmontar aquí Aquí no se puede desmontar Vaya El gozo en un pozo Pues vamos a Aquí tampoco puedo desmontar Imagino Pobrines Y por aquí ¿Qué tenemos? Pues nada Habrá que desmontar Aquí No Bajas Vale Ya está Al fin Como costado Esto está por abajo Hay que seguir bajando Y ¿Vamos bien? Sí Vamos bien Vamos bien ¿Qué tramas Moreno? No quiero saberlo Pues muy bien La verdad que muy bien Podemos trasearnos cosillas Podemos craftear Edurus 26 segundos Ok Nice ¿Y esto? Ahí está Hablamos con él Veamos Concéntrese No deje vagar su mente Va Bácel Ya lo tiene Si quiere practicar Y creo que debería Lo ideal sería Que no vaya lanzando A sus Uh Es para lanzar Uh Revenio Quiero que lo intente Con estos libros Encantados Acción Nice No puedo hacer nada Es un hechizo De fuerza Que empuja a los enemigos Y objetos En dirección Contraria A quien lo lance Guay Vale Pillamos la poción De Edurus Y No, no Deja Ignorar el libro Ay Me he vuelto a tomar Una maldita poción No te puedo creer Ah Vale Bueno A menos ya no tenemos Pociones Para Para equivocarnos Eh Vale No sé si voy bien Por aquí Bien Nice Una poción Podemos Hackear esto Ahí 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 Aquí Vale Venga Lo tenemos Easy peasy Y esto Que A donde va A donde nos Lleva esto Y es un atajo Eh Posiblemente sea un atajo Y no tenga mayor relevancia Bueno Un de estos puzzles Como os digo Estos vamos a ignorarlos Por ahora Porque de lo contrario Nos entorpecería mucho El avance de la historia Que guapo Moneditas Nice Otra de esas puertas Trolls Por todos lados Y esto Que nos Lleva Ah Pues en efecto Es Un atajo Ahí Ok Una página De aquí Otra página De campo Esta escoba Rota Perteneció Selene Wardnavi Y se rumorea Que es lo único Que queda de ella Después de que insistiera En demostrar a sus compañeros De tercer año Su encantamiento De aparición lunar Nadie sabe Si lo consiguió Que chula Lo que queda de escoba Que chula La estatua Bien Pues ahora Entiendo Que toca Ir de vuelta A Hogsmith Vamos a Poner Tracking A la misión Nos vamos fuera Y le damos A la escobita Vaya Perdón Vamos Como mola Epa Que guapo Que guapo En algún momento Fuera de cámara Me pondré a explorar Un poquito el mapa Esas piedras Han tenido días mejores Y nada Sobre todo Para conocer Un poquito mejor El entorno Bueno Visitar zonas Y hacer aquellas misiones Como los desafíos De Merlin Para aumentar El inventario La capacidad de inventario Y hacer esas cosillas Que quizá en cámara No queda tan bien O son un poquito Coñazo La verdad Así nos centramos En misiones principales De la historia O en secundarias Que puedan ser interesantes Y que quizá Pues nos desbloqueen Hechizos O mejoras Que nos apetezca tener A todo esto Dejadme mirar una cosa Porque tenemos ¿Dónde está esto? Talentos Tenemos talentos Tenemos puntos De talento Cuatro Sin ir más lejos Al atacar Un amigo Congena Unas dañinas esquirlas Al dar despedida Uff Interesante Esto me gusta Artes oscuras Vale Desmayos Afecta a los enemigos Igual que una maldición Los enemigos malditos Reciben Más daño Vale Por ahora Esto no me interesa Conocimiento de hechizos Ah Esto sí Esto sí me interesa ¿Qué más tenemos por aquí? Aumenta el alcance De rebelión No me parece interesante Conjunto de hechizos Todavía no Al esquivar Con éxito Un ataque imparable Se llenará El medio De una Vale Vale Vamos a darle A este Me interesa Sigilo El enemigo Será menos capaz De detectarte Sala de los ministeres Vamos a darle De sigilo Solo hay cuatro hechizos A fin de cuentas Muy bien Y ahora sí Seguimos Seguimos con la historia Habla con Sirona Y las tres escobas Venga Hablamos con ella A ver si nos puede ayudar Con el tema De los Elfos ¿Verdad? Hola señorita Ryan Me gustaría Agradecerle De nuevo Su ayuda Con Rook Booty Harlow El día del ataque Troll Llámame Sirona Ha sido un placer Ayudarte Esos dos Son unos canallas Me alegro De que tu acompañante Y tú Estuvierais aquí Yo también Estaba hablando Con un duende Ese día Sí Lodgok Es un amigo Parecía que mantenían Una buena relación Lo conozco desde hace años Desde que yo estudiaba Y servía mesas aquí Mucho antes de que yo Comprara el local Era bastante amable Pero no éramos amigos Tiene muy arraigada La desconfianza De los magos No me extraña ¿Ahora son amigos? Con razón Sí Llevaba años sin verlo Hasta que vino Hace unos meses A pesar de ello Me reconoció al instante Es mucho más De lo que puedo decir De mis compañeros Que nosotros En ese caso Me gustaría hablar con él Sobre Runrock En concreto ¿Dónde puedo encontrarlo? Supongo que te interesa A causa de los rumores Que he oído De que Runrock Trabaja con nuestro amigo Rookwood Así es Si no está aquí Estará haciendo negocios En cabeza de puerco Es un honrado comerciante De metales Muy bien Dile que hemos hablado No es de extrañar Que desconfíe De los magos Y las brujas Aunque sea alguien Tan joven como tú Dicho esto Si quieres información Sobre Runrock Para pararle los pies Lodgok será tu aliado ¿Se ha enterado De en qué están colaborando Runrock y Rookwood? Sé poco más Aparte de que parecen Haber formado Una especie De incómoda alianza La amistad Entre magos y duendes Ya es poco común Pero Entre estos dos Uno necesita Algo del otro Te lo garantizo Sin duda Dicho esto Me temo que son Como una víbora De dos cabezas Habrá que acabar Con los dos Para impedir Los planes Que anden tramando Muy bien Pues así lo haremos Gracias Sirona Cuando veas A Lodgok Salúdalo De mi parte No sé Qué has hecho Para tener Enemigos Tan poderosos Y el mode Urgtok Pero por favor Ten cuidado Vale Aquí todas las cerraduras Parece ser Que son de nivel 2 Un demigais ¿Dónde? No sé Qué se refiere ¿Quién ha sido El que me ha Me ha saludado El chaval este Se utiliza Para cortar Un objeto Pero puede ser Un arma Poderosa En el momento Justo Ah no Es aquí dentro Vale Esta cabeza de puerco Colgada Vuelve Los ojos Y hociquea Como si Vigilar La turbia Atmosfera Del local Y la decididamente Interesante Clientela De la taberna Una de estas Como no Venga vamos a hablar Con Lodbuk Lodbuk Hola Lodbuk Sirona me dijo Que estaría aquí Ah si No me digas Te envía Con novedades No En realidad Quería hablar contigo Sobre Ranrock ¿Qué le pasa en el cuello? Ya me acuerdo Las tres escobas El día del ataque troll Es a ti A quien busca Si Y necesito saber Que traman él Y sus seguidores Para mantenerme Un paso por delante Digamos que lo sé ¿Por qué debería Confiar en ti? Sirona confía en mi Y me dijo Que pensaba Que nuestros intereses Coincidían Bueno Si Sirona Se fía de ti Muy bien Quizás sepa algo Que podría ayudarnos Una forma de hacer Que Ranrock Me confíe sus planes Te escucho Hace años Una bruja cruel Robó una reliquia Duende sagrada Se dice que ahora Descansa en su sarcófago En una tumba Donde solo pueden Acceder magos ¿Qué? Ranrock y yo Tuvimos un Desencuentro Hace mucho tiempo La reliquia Podría volver A unirnos Bueno Evidentemente Recuperaremos la reliquia Muy bien Recuperaré la reliquia Si me prometes Que me revelarás Los planes De Ranrock Tendremos que confiar Yo En que tú No te fugarás Con la reliquia Y tú En que compartiré Lo que averigüe Coge las cosas Que necesites Y reúnete Conmigo Junto a la tumba De la bruja Muy bien Pues bueno No necesito más Que mi talento Con la magia Así que vamos Directamente A la tumba De la bruja Que por suerte Está Bastante cerca ¿No? Lista Bien No hay tiempo Que perder ¿Qué es exactamente La reliquia A recuperar? Un objeto Valioso Conocido Como el yelmo De Urtkot La bruja Se consideraba Coleccionista Y adquirió El yelmo Como un recuerdo Le daba igual El dolor Que eso Provocase A los duendes Los duendes Creen que El legítimo dueño De cualquier objeto Es su fabricante No su comprador Los magos Ven las cosas De un modo distinto Raro es que duendes Y magos Hayan podido Trabajar juntos ¡Acción! Eso parece A dormir Epa ¿Y esto? Un desafío Este es el que no conseguimos Resolver ¿Verdad? Igual es que nos faltaba Un hechizo ¿Y esto? Es que sigo sin entender Qué es lo que hay que hacer aquí Quizá hace falta Otro hechizo Confringo Espelearmos Confringo Accio Ah, espera No No tiene sentido No Pues no sé Ni idea La verdad Ni idea Esto puedo hacerlo Accio Uh, nice Confringo Ah, no Los atrae igualmente Usa de pulso Un duelo ¿Dónde? ¡Ah! ¿Quién hay? Ah, un lobo Accio Venga, vamos Disculpa la interrupción Lot Lotguk Es un nombre bastante complicado de pronunciar Lot Lotguk Ah, ahí está La tumba de la bruja Ah, aquí creo que ya habíamos estado ¿Verdad? A ver Sí, me parece que aquí ya habíamos venido casualmente Ah Te deseo suerte con el yelmo La varita tendría que proporcionarte una ventaja Esperemos que sí Ahora, antes de partir, ¿tienes alguna pregunta? Vale ¿Qué tiene este yelmo que lo haga tan especial? El yelmo de Urgot es una reliquia antigua Forjada en una época de unidad entre los clanes de los duendes Inspiraba grandeza Hasta que dejó de ser nuestro Entonces, se convirtió en algo diferente Un símbolo de lo que se ha perdido De lo que nos han arrebatado los magos Recuperarlo significaría mucho para los duendes Y para Ranrock Me estaría agradecido si se lo devolviera Vale Todo se ha aclarado ahora que estamos Espero que nuestra alianza sea... Venga, va Vamos a darle calle, va Menos chachara Y más acción Cueva de la coleccionista Pues para adentro Uh, qué guapo No, esto no era Como era con Lumos, ¿verdad? Vale, pues hay que equiparse Lumos Pues para acá Una por aquí Ah, ya está Solo falta una ¿Qué pasa? Guantes de Quidditch grises Nice Uh, qué guapo Qué guapa La sala esta Y esto Ah, vale Una Una mariposa de estas Bien Lumos Vente para aquí Pum Una Dos Y nos falta una Ep, no, no ¿Y esto? Ah, vale Ya sabemos ¿Para qué usaremos empujo ahora? Ah, de pulso Perdón, empujo Bueno Eso era mejor empujo Ay, sorry Grupo equivocado Bien 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 Algo me dice Que no estoy solo ¿Y esto? Zombies Debes atacar a los Debes atacar a los Inferi con hechizos de fuego Para que se tornen vulnerables Ante otros ataques Vale Perfecto Pues tengo justo Un hechizo de fuego aquí Listo para ellos Incendio Incendio Procebo Ah, qué pesadilla de Inferi Incendio Vale Chao Vale Nice Buen combate Buen combate Hedor de los muertos Me pregunto Para qué servirá eso Tiene pinta De que es Un ingrediente Para hacer pociones Un ingrediente Quizá Para algo chungo Con ese nombre Tiene que ser Algo Algo oscuro Y esto Otra vez Vale Vale Tú por aquí Y tú Si consigo darle energía Tiene pinta De que podría girar Darle energía Ah Vale No Pensaba que sabía De que iba Pero no Darle energía ¿Cómo le damos energía? Solo hay una, ¿no? Ah, solo hay una Quizá le damos energía Poniendo una de estas En cada lado ¿Puede ser? Vamos a probar Haciendo esto Uno Y ¿Uno? No Imagina que no Vale Y como Ah, espera Ya está Ya está Y si hago esto No pasa nada, ¿verdad? No Muy bien Nos falta Uno de estos bichos Ah Miércoles Vale Fail Imagino que aquí Habrá que hacer Así otra vez Sí Más Ok Ya está La tenemos La tenemos La que nos faltaba Vente para aquí Vente, vente, vente A ver Venga, basta Give me the money Lo era Era precario Única de seda Esmeralda Hombre Hoy noto Hay otro camino Yo creo que sí Que hay otro camino Este de aquí, ¿no? Con un poco de De pulso Ah, pero no es un camino Es un Hoy voy, sí Yeah Y me pregunto Si hay algo A ver ¿Hay algo en este? Hay algo en este Perfecto ¿Cómo es que no hemos llegado? Ahora sí Vale Estatua de Grafforn Uh, para nuestra sala de los menesteres Nice Mola, mola Y había que ir por aquí abajo ¿Vale? Venga, va Tírate Diferentes caminos Por aquí tenemos uno Ah, que lleva de vuelta para arriba ¿Puede ser? ¿O no? Sí Vale, nice Bueno, pues ya que estamos aquí Saltamos un nubo Y nos evitamos a toda la vuelta Y hay que avanzar Por ese lado Perfecto Dame un segundo Quiero mirar Una coseña Rápido Ya nos equipamos Uh, esto es legendario Igual no vale la pena Cambiar Ostros Bueno Igual sí, ¿eh? Como mola, ¿eh? Los guantes de Kiddich Y a ver Esta túnica Uff Bueno Combina con nuestra bufanda Eso Eso seguro Ja, ja, ja Y mangos de varitas No tenemos ninguno nuevo, ¿no? Hace un montón que no conseguimos Un nuevo mango de varita Hace un montón Bueno Una sala más grande Todavía Eh, vaya Confrido Confrido Es pelear Confrido No, a esta, a esta, a esta A esta Vale Todos muertos ¿O no? No Confrido Es pelear Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí Vale Bueno Ha costado un poquillo Hay recompensas Sin recoger En el Menú De desafíos Ok Muy bien ¿Y para qué quiero Esta Este bicho? A todo esto ¿Hay algún sitio Donde meterlo? No Tiene pinta No Vale Pues nada Ah Vale Vale Ya lo veo Entiendo Tú te quedas aquí Yo me subo Aquí Hago sí Hago sí Hago sí Y aquí Hago esto Tara Uy Hay que hacer Unas cuantas estas Llegamos No llegamos Sí Llegamos Llegamos Espera Hay que Hay que lootear Por aquí Que tenemos Bajadita ¿Dónde lleva esto? Uh Más cofres Perfecto Muy bien Una cura Genial No Ah Todavía la tenemos Pero vamos a perderla ahora Tan pronto Hagamos esto Vale Tenemos la otra Ya nos falta una Ah Pero es esta De aquí ¿No? Sí Porque no Parece haber Más Más luciérnagas De estas ¿Cómo carajo Lo hacemos Entonces? Accio Lumos Depulso Claro ¿Cómo lo hago esto? Esto parece Aún más complejo Sí Lo es En efecto Lo es Claro Esto deja de funcionar Ya no podremos subir Tiene que haber algo Por aquí Que se me esté pasando Por alto Pues no Igual es más sencillo De lo que estoy pensando Vamos a ver Vamos a subir Vamos a subir Y ahí no había una Luciérnagas De estas No No la hay No Pues Ay Ay Dios mío Señor Perdonad Seguro que había Alguno Editándole la pantalla Está ahí Tonto Del culo Vale El reposo Final de la bruja Lodgok Dijo que el yelmo Estaba en su sarcófago Vale Imagino que habrá que Enfrentarse a la bruja Un cadáver de Ashwinder Tus compañeros Se lo enseñaré A Lodgok Se nos han avanzado Tiene que haber algún Mecanismo Para esta puerta Vale Pues si que era fácil Abrir la puerta Pues misión frustrada En cierto modo Lodgok El sarcófago Se había saqueado No encontré el yelmo Solo un Ashwinder muerto Maldición Se nos han adelantado Hay que conseguirlo Antes de que Rookwood Lo use para Congraciarse más Con Ranrock Vi uno de sus Campamentos No muy lejos De aquí Pero me temo Que tendrás que ir A solas Mis días de lucha Quedaron atrás Muy bien Iré Salgo para allá Bien No hay tiempo Que perder Consigue el yelmo Antes que Rookwood O perderemos Nuestra oportunidad De sacar ventaja Con Ranrock Por pequeña que sea Venga Pues ya está Que esos miserables ladrones Tengan una reliquia así Pues vamos para allá Con nuestra escobita Vamos a por los ladrones A los saqueadores De tumbas Y este lugar que es A ver Vale Rácil Vamos a ver ¿Qué es esto? Uh Interesante Acción Nice Ok Destrozao ¿Y esto? Pensaba que se podría lutear O interactuar con ello A ver Acción No ¿Y un empujo de estos? Incendio No No tiene pinta De que se puede hacer nada Acción Qué guapo Pero no Nada relevante Creo que ya tenemos Todo lo que podíamos Pillar de aquí ¿Y esto qué ha hecho? Vale Como diantres Salgo yo De aquí dentro Con escoba No Desde luego Acción ¡Rebelio! ¡Acción! Ah, espera Quizá ¿Levioso ¿Levioso aquí? No ¿Pero esto qué es? Hay como Como algo aquí No sé ¿Qué es lo que indica? Ah, espera No ¿Levioso? Incendio ¡Rebelio! Pues 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 No me faltará Un hechizo De algo ¿No? Vamos a ver Ay, ay, ay Que se nos complica aquí Un poco la movida Foco de magia antigua Vale Tenemos algo que active La magia antigua ¡Rebelio! No nos deja interactuar Directamente Qué raro Eh Ateación Invocación Vale Después de Investigar Y darle muchas vueltas A la cueva esta Creo que se ha bugueado El Digamos La Secundaria esta Y lo que he hecho al final Tirando de ingenio Es Usarle Biosa Y Accio En la tapa de la tumba Para poder Escalar encima de ella Y salir Pero vamos Tiene toda la pinta De que se ha bugueado A base de bien Uy, esto Bueno, eh Igual es como hay que Solucionarlo No lo sé No tengo ni idea Pero Bueno Quién sabe Quién sabe En fin Es igual Vamos para Para allá Vamos a ir A por el Yelmo Que nos han Bueno, más que robado Que se nos han avanzado En robar ¿Y eso? ¿Qué está pasando? Nadie echará de menos Vas a tener que darte Más prisa Espulso Siguiente Fuiste tú Quien intenta Confrido Eres tú Espeñarnos Confrido Se habla de lo que puede Calentitud Accio Espulso Dicen que eres Difícil De alcanza ¡Nevioso! ¡Es protego! ¡Tú! ¡No vas a sobrevivir! ¡Incendio! Decías Un cervito Qué lindo Y esto Esto sigo Sin saber Qué es Me imagino Que ya lo descubriremos Más adelante Que el propio juego Nos dirá Qué función Tiene O cómo se desbloquea Así que nada Lo ignoramos Y seguimos Qué guapo Familia de ciervos Bien Y zona De arañas Ahí están Pasaremos de ellas Por ahora Estamos en el bosque Prohibido Muy guapo Bastante Espedutante Y aquí está Aquí tenemos el campamento De nuestros amigos Vamos a hacer una cosa Como podemos Ahí está Tenemos Más hechizos Desbloqueables Vamos a Colocar esto por aquí Y estos Aunque no sean De utilidad En combate También Y eso Un troll Oh mamía Bueno Dejemos Que se palen Entre ellos Quieto Hombre Quieto Toma Que no nos vean Vaya No se han visto O no No se que ha pasado Pero bueno Vamos a Intentarlo De nuevo Se ha quedado Medio bugueado Ahí Pero bueno Está bien Está bien No pasa No es complicado Lo del troll Ah no No ha sido Fortuito Está ahí Apuesto Apuestar en las peleas De dragones No te escondas Expulso Echaremos un cable Al troll Tampoco es que le da falta Creo que no Creo que no les doy No No es un combate justo Tres contra uno Y una de ellas Es un puto troll Desde luego No es justo No Levioso Placio Defendio Vuelvo Ah Estrear El mar Levioso Parte No Terminamos Incendio Oh Es pelear Con No Cuidado que estamos. Descansa, eso, descansa en paz, un poco de troll, nice, casi palmamos otra vez, casi la palmamos otra vez, los combates son bastante desafiantes debo decir, como que los enemigos te quitan bastante vida, no les hace falta darte muchos golpes para acabar contigo. Eso mola, crueldad 3, ok, cool, recupera el yelmo, vale, ¿y dónde está el yelmo? ¿Es esto de aquí? ¿Es esto de aquí? Bien, ah no, pues sí, eh, ¿dónde está el yelmo? Bueno, habrá que buscar por aquí, supongo. A ver, ¿pero dónde carajo está el yelmo este? Ah, igual está por aquí. Ah, vale, estará por aquí. Ahí está, vale, nice, lo tenemos. Bueno, bueno, señora, cálmese un poquillo. No, esto es lo mejor que tengo. Muy bueno. Discrepo. Hemos convertido en gallina. Venga, chao. Destrozaos. Hombre, derrotar un troll a un Ashwinder, no creo que haya una gran diferencia. Pero bien, bien hecho. Eustaquio García. Sigues haciendo grande tu leyenda. Vale, vamos a ir con la escobita, porque si no vamos a tardar la vida en llegar hasta nuestro compañero Lot... 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 Misterioso y un tanto inquietante. Ahí está. ¿Qué hago? Recuperé el yelmo de los Ashwinders. Bien. Seguro que esto impresiona a Runrock. El yelmo brilla aún más de lo que imaginaba. Los grabados, el contorno del perfil, es más que notable. Parece un yelmo. No te flipes. Nada. Es impresionante, Lotbock. Entiendo por qué querías recuperarlo. Prestaste un servicio a los ladrones al recuperarlo. Conozco muchos duendes que habrían matado por él. Entonces me alegro de haberme librado de él. Gracias. Así me ganaré la confianza de Runrock. Se lo llevaré de inmediato. Quizá lo distraiga de su búsqueda. ¿Búsqueda? Es una corazonada. Me has impresionado muchísimo. Me alegro de haber confiado en ti. Hablaremos pronto. Por ahora es mejor no mencionar nuestro acuerdo. Muchos no creerán que podamos tener objetivos comunes. Vale, pero yo he cumplido con mi parte. Vas a tener que cumplir tú con la tuya. Yelmo de Urk Kok. Vale. Rápidamente. Vamos a ver. Desafíos. Desafíos completados. Aquí. Este no. ¿Cuál? Este. Receta de atributo de equipo. Protección negromántica. Ah, para añadir en las casillas. En las casillas estas que tienen algunos prendas. O está mono mucho. Y protección negromántica 2 que todavía no tenemos. Vale. Pues solo era esto, ¿verdad? Sí. Ah, no. Combate. Tengo algo más. Ah, esto de aquí teníamos. Vamos. Vale. Y... Ya está. O no. ¿Me sigue marcando algo más? No. No tengo nada más, no. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver el equipo. Que tenemos de nuevo. Y nuevamente no vuelve a mostrarse lo que hemos conseguido con los desafíos. No sé por qué. Pero bueno. Es igual. Esto carece... Ah, igual aquí. No. Nada. Esto, chicos, chicas, carece de importancia porque el episodio llega hasta aquí. Si os ha gustado, dadle buen like, suscribíos, bla, bla, etcétera, etcétera. Ya lo sabéis. No hace falta que os lo cuente. Y nada. Muchas gracias, de verdad. Mil gracias por haber llegado hasta aquí. Por... Bueno. Seguir la serie conmigo. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. 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 Gracias por ver el video